Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero César García porque estuvo con unos integrantes de servicios urbanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Muy especiales por ahí dicen, así es que platícanos César, buenas tardes. Así es mi querida Yuli, un gusto saludarte y sí cambiando de tema, la verdad temas más agradables y muy bonitos. Y es que ya lo mencionabas tú, conocimos a Gustavo y a otro compañero de él que justamente hace cinco años adoptaron a Cejas. Un perrito que desafortunadamente sus anteriores dueños lo habrían abandonado en calles de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y que justamente lo habían amarrado y cuando ellos llegaron a esa zona a ser desasolve, porque eso se dedican estos chicos, pues lo rescataron. Al principio Cejas fue un perrito pues un poco huraño porque al parecer habría sufrido violencia. Sin embargo, pues fue el momento en el que ellos dos decidieron adoptarlo. Y desde entonces mi querida Yuli Cejas los acompaña a todos los días, a todas horas para realizar los trabajos que realizan justamente el desasolve de algunas soberías de drenaje de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues ese es algo que pues llamó mucho la atención en redes porque pues es un perrito que tú dirías, bueno debería de estar en una casa o no. No, es parte del equipo y así lo mencionan estos chicos de servicios urbanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y que por cierto es un perrito tan cariñoso. ¿Quieres escuchar parte de lo que mencionaron estos jóvenes que, bueno, y estas señoras que adoptaron a Cejas? Entonces vamos a escucharlo. Lo conocimos porque un día lo encontramos amarrado en una piedra y ahí permaneció toda la noche. Y al otro día nos informaron de que había un perrito amarrado. Fuimos, lo desamarramos y desde ese momento ya no nos dejó y hasta la fecha es nuestro compañero. Es uno más del equipo que pues la verdad pues sí se gana su comida porque luego sí la verdad sí le compramos un pollo rostizado. Y como tiene tres, dos pequeñitos pues también le convida de su pollo que luego le llevamos, ¿no? Y pues sí se gana la verdad el respeto. Ahora no lo querían antes, ahora todos lo quieren ya porque pues ya está, es famoso el canijo, ya está saliendo en las redes sociales. Un nosotros nos tardamos X y él no se pierde. Él llega aquí al camión y aquí se queda, aquí nos espera, aquí nos espera hasta que ya llegamos nosotros y ya. Dice, ah, ya llegaron estos canijos y ahora sí ya no puedo ir con ellos. Un perrito tan fiel y agradecido que por ello pues desde hace cinco años trabaja con ellos. Él se baja del camión de desasolve y se pone a trabajar con ellos. Él se pone a un costadito y observa cómo trabaja toda esta cuadrilla de servicios urbanos. También este bonito perro, Cejas, tiene a su familia, tiene a dos cachorros y a su perrita. Y por supuesto pues él trabaja todo el día para poderle llevar un taquito a donde ellos actualmente viven, que es donde guardan todo el equipo de desasolve de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues al final del día pues un pollito o cualquier alimento que pues los chicos de servicios urbanos le hayan dado, pues también van y lo comparten con sus hijos y la perrita que tiene nuestro querido Cejas. La verdad es que es una historia conmovedora y un gran mensaje que justamente ellos hicieron la bonita labor de rescatarlo hace cinco años y que hoy los perritos que vemos en calle pues deberían de ser adoptados. Obviamente pues hay muchos en situación de calle, como lo fue mi querido Cejas. Y pues hoy en día pues ya está, tiene un empleo y es parte del escuadrón de servicios urbanos de la alcaldía Miguel Hidalgo, querida Yuli. Qué bonito César, se ve que a Cejas le encanta pasear. Ahí lo vemos asomándose desde esta unidad. Y bueno, ¿por qué no César? Pues a toda la gente que tenga la oportunidad de ver a Cejas, que pues ya es muy famoso en las redes sociales, pues que le lleven a lo mejor una bolsita de croquetas o algo, ¿no? Para que también tenga que comer durante este arduo día de trabajo. Y como siempre lo hemos dicho, todos los perritos rescatados son súper fieles y muy agradecidos. Aquí otro ejemplo de ello. Así es que pues muchas felicidades a Cejas y a sus dueños. Les mandamos besos y abrazos César. Así es, los apapachamos y aparte reconocemos el labor que también hace todos estos escuadrones de servicios urbanos, en específicamente ellos que ayudan a destapar las coladeras que nosotros por sucios tiramos basura a la calle y por ello se tapan. Y pues mi querido Cejas y todo este escuadrón lo hacen a diario para ganarse un pan y llevarlo a casa. Muy bien, pues gracias por su servicio. Gracias también a ti César por este reporte. Gracias, que tengan excelente tarde. Buenas tardes.